Aprologistics, creada hace nueve años gracias a la visión de su director general, Carlos Núñez, ha logrado posicionarse como referente de innovación en transportes terrestres a nivel nacional. Comprometidos con la calidad, cuentan con 20 unidades de distintas capacidades que van desde 1 hasta 25 toneladas, con equipos refrigerados para productos perecederos y medicamentos, así como traslado de contenedores de importación y exportación, transporte para el sector automotriz y carga en general. Además, con cajas de 53 pies y chasis portacontenedores para operaciones portuarias principalmente en Manzanillo, son tu mejor opción, ya que brindan una atención personalizada. Porque mereces soluciones a tus necesidades, Aprologistics lo hace posible.